Y pues seguimos acá con estos vídeos, puesto que si no me equivoco estamos en, no sé si va a ser el mes de aniversario de este juego llamado Guardian Tales. Y por supuesto vamos a ver qué tan regalones están, ya que sí, si no me equivoco pues están dando más cosas, porque por supuesto es su cochino aniversario. Es mucho escándalo, que comience la intro. Y todo mi calor brindarte que haré olvidar esas penas que te hacen mal. Mira, para empezar, acá como te das cuenta en la parte de invocar sale esa cosa roja para que te hagas una idea. En mi caso yo gasté en la mañana, bueno cuando me desperté, había un regalo ahí, en este caso decía por dos. Y no sé si es un bug para todos, porque he visto en los comentarios de Facebook que decía que me sale un error, que no me deja. Voy a ver si en este caso me permite, puesto que otra vez te lo digo. A ver, vamos a lanzar por la chichuda si es que deja. A ver, entonces sí lo corrigieron, puesto que a mí la mañana me salía ese error, o quizás pues ya lo reportaron. Y sí, ¿no? Ya lo corrigieron. A ver, Blanco, no, lastimosamente no salió la tetuda esta. Pero bueno, pues ahí tienes ya lanzamientos gratis, que no sé si es que una vez más fue un error o qué sé yo. Yo en la mañana lancé, pero lastimosamente no saqué nada. Y pues dije, bueno, lo que es gratis me sirve. Acá lo que es esta cosa, como te das cuenta, primer aniversario de este juego, que la verdad es uno que me ha atrapado bastante. A pesar de que no subo mucho contenido con respeto a este juego, ya que pues más que nada subo cuando invoque y nada más. Pero bueno, este es el típico evento donde juntas puntos y por supuesto canjeas lo que te dé la gana. Pues no, yo ya he ido canjeando algunos, pero ya depende de ti por qué camino vas. Y por supuesto, si es que llegas a sacarlo todo. Lo que sí me estoy preguntando, y si es que tú lo sabes, porque sabes muy bien que actualmente hay otro evento pendiente o activo, que es el Bingo. Claramente ves arriba que dice resta seis días, pero por qué miércoles ya uno no gana estas cosas para que pueda seguir jugando o es que ya no se puede. Pero por supuesto se ha abierto esta cosa, esto de acá, cuento extra. A ver, en historia corta. Y acá tenemos esta cosa que se llama las travesías en la montaña helada. A ver, vamos a ver si es que lo puedo pasar con tres estrellas. Vamos a ver qué hay. ¿Qué es esto? Que tengo que recolectarlos todos o algo así. A ver, no, de hecho solamente me dejó uno nada más. A ver, si no, asumo que será pues uno de cada tipo, qué sé yo. Bueno, pues acá recolectamos esto. Son ochenta y cinco, es bastante. Por lo que veo no hay cofres, pero sí hay esas cosas amarillas. ¿Cómo se llaman? Star piece, ¿no? Piezas de estrella. A ver, tú qué dices, niña gato. Ok, bueno, ¿qué significa nanay? Bueno, no sé, por puro contexto me suena como decir pues un ayayay, bueno, creo yo. Me suena totalmente a un ayayay, ¿no? Como pues una expresión de algo así, como que de suspiro, no sé. Creo que estos textos están traducidos al español de España, ¿no? No sabía que por allá decían nanay. Ah, a ver, ok. Se le congela hasta el culito. Bueno. Espero que por acá, bueno, no es que no quiero, pero las puzzles a veces pues toman mucho tiempo. A ver, por acá. Sí se puede, pero creo que voy a pelear, ¿no? Todavía no. No. Estos tipos se están tapando, así que después habrá una misión por ahí. Me voy a demorar un carajo. A ver. Ah, mira, ve. Ahí está un animal. Por acá, a ver. Ok, bueno. Acá usamos... Eh, hello. Ah, ya. Perdón. No se puede usar puesto que ahí están esos... Están esos bloques de hielo. Bueno, pues será simplemente hacia arriba. A ver. Sí se puede ir por acá. Bien. Más piezas. Ok. A ver. Por acá. Ah, acá sí puedo. Pero no tengo para explotar esa cosa todavía, así que será para la izquierda. A ver. Por acá. Acá. Bueno, hay más. Sí. Ya. Para arriba. No. No. Abajo. Tampoco. Bueno. Por arriba tampoco. Por acá. No. Bueno. Vámonos. Bueno, simplemente llegamos acá. Es una cueva. O sea, tenemos que caernos. Supongo, ¿no? Que no me digas que ahora reconstruyó el puente. Mira, a ver. Sí lo hizo. Estos muñequitos estarán ahí en vano o no? Estos no son plantas que puede explorar. No, no. Ok. Bueno. Por lo que veo acá no hay nada. Así que tenemos que meternos acá. Vamos. Bueno. Por lo que veo, hasta ahora no peleo, ¿eh? ¿Qué es esto? No hay nada por acá. No. Acá. Eh, no. Solamente es el símbolo de casa cuando ya acaba todo, ¿no? A ver. Ah, bueno. Mire. Acá. Sí. Ya vamos a pelear. A ver. ¿Qué hace Lan? Lanza como una especie de... Ah, pero entonces pelea con guantelete o con canasta. O sea, es esta. A ver. No sé. Bueno. A ver. ¿Qué es esto? Planta, ¿no? Sí. Otra planta. Ok. Ya asumo que tenemos que recolectar todo para que nos dé, pues, todas nuestras piezas. En fin. A ver. Sigamos avanzando por acá. Ah, mira. A ver. Salimos hasta acá. Y esto para que está allá. Para ir por aquí. Ya. Pero antes quiero ver qué hay por acá. Ok. De hecho, entonces, pero antes de ir acá, quiero ver arriba. Pues no. Digo, no sé, acá. A ver. Sí, pero esto es donde estaba hace rato. Pero no tengo una bomba todavía. En fin. Entonces tendré que volver nada más. Por acá. Y bueno. A ver. Saltemos. No. No puedo interactuar con esto. Esto sí, por supuesto. Ya que es investigación de las plantas. Bueno. Bien. Tenemos ya tres de cinco. Aunque hace rato vi los animales. Pero no sé en qué parte estarán. A ver. Por abajo. Ah. Sabía que esta cosa. Ya a ver. Ahora sí. Listo. A ver. Ahora. Sí, esta cosa me resbala. Muy bien. Ya no me resbaló tanto. Acá no hay nada. Izquierda. Un caballero. A ver. Y bueno. Sigamos buscando a ver qué hay por acá. Será. Ah, mira. Ok. Algo por abajo. No. Así que solo será por arriba. A ver qué más hay por acá. Otro puente. Ah, mira. Ve. ¿Quién grita? Ah, ya. Finalmente. Está para explotar esa cosa que mejor lo lanzo de una vez. Ahora sí. Explota. Ya está. A ver. Ah, mira. Acá están otras dos presas más. Sí. No había nada por arriba. Así que simplemente sigámosla. A ver. Fuego. Ok. Se apaga cuando avanzo. Ah, qué miedo. Ah, qué miedo. A ver. ¿Qué es esto? No. De hecho. No. No puedo hacerle clic y no se ve un carajo, pero. Oh, no. Me siento observado. Me voy. ¿Qué es esto? A ver. Bueno. Acabó el texto. Sigamos. Acá hay más cosas. Mira, ve. ¿Qué es esto? Ok. Pero no se puede agarrar. No, pues no. No. No se puede. Así que simplemente. Ah, ya. Acá debo. Actuar bien para. Entrar allá. Pero cómo. A ver. Ah, ya. Creo que aún no se puede hacer. Puesto que primero tenemos que derritir eso. Ya que asumo que cuando vayamos arriba. Tenemos que lanzar algo de fuego. Pues no. Qué sé yo. Algo así. Bueno. Así que simplemente salgamos acá. Y vayamos hacia donde. ¿Qué? Ah, mira. Ve. Estaba diciendo que no me acuerdo. Ah, mira. Ve. Acá justamente está lo que te dije hace rato. Esta cosa tenemos que. Ay. Lo siento. Me quemé. Esto no se puede hacer nada. Ok. Ahora sí. Ya. Y ahora. Es acá. Acá. Y acá. Así que todo está bien. Supongo. Digo yo. Ah, mira. Ve. Acá encontramos nuestra primera pieza. De estrella. Ahora. Ya sé. Así nada más. Puesto que quizás necesitemos esta cosa. A ver. No se quema. ¿Verdad? Esta fruta. No. Así que lo dejamos por ahí. O no vaya a ser que lo voy a necesitar arriba. ¿Qué es esto? No. Nada más. A ver. ¿Harán algo estos tipos? No. Nada. Acá está. Ok. Bueno. Pues ya acabó el texto. También una nota nueva o algo así. A ver. Vayamos por acá nada más. Es P. Otra vez esta oscuridad. Espero no me esté perdiendo de nada. ¿Eh? ¿Qué es esto? Muy bien. Ya dejamos el texto. Pero. Ok. Ya puedo volver a secar. No. De hecho no puedo. Así que simplemente sigamos adelante. A ver. Hay tres puntos acá. Tendré que leer esta cosa. No. ¿Verdad? Neverland por siempre. ¿Qué es eso? Neverland no es la ciudad de Michael Jackson. En fin. A ver. Y bueno. Ya vimos eso. Ahora el siguiente. No sé. Ok. Gracias. Pero. ¿Cómo? Bueno. Tendré que hacerlo a tu modo Lupina. Y ahora finalmente hacia el tercer punto que me manda por aquí. A ver. Una pelota. A ver. Ah mira. Sí me deja. ¿Dónde tenemos que ir? Hacia arriba. Acá. No hay nada supongo. Espero que no. Bueno. Salimos simplemente. Ok. Más de esas cosas moradas. Arriba. Algo. Sí. Hay algo. Oh no. Acá supongo que debo encontrar algo con que distraer a este tipo conejo. ¿No? Para que me deje entrar. Puesto que. Sí. Sí. Pues. Me va a matar. Así que veré. Ah. Creo que este tipo se asusta con el fuego o algo así. Pero. ¿Cómo? Voy por acá. De acá salgo. Pues no. Bueno. Mientras iré a buscar por allá. A pelear. Y listo. Finalmente llegué. A ver. Ah ya es un mono. Bueno pues. Animales. Es el primero creo. Nada más. Creo que sí ¿verdad? Bueno pues. Al carajo. Vámonos acá. A ver. ¿Qué hay por aquí? Ok. Ya voy. Ya. Ah ya. Esto es para empujar. ¿Será para acá? O no. Ah bueno. Supongo que sí. Pues no. Esto. Y acá. Ajá. Abro. Ah mira ve. Bomba. Para esta cosa. Ok. Abrimos eso. Algo por acá. Sí pues justamente. Pero primero quiero investigar qué hay por la izquierda. Así que espérame. Para derretir estas cositas. Bloques de hielo. Bueno. No hace falta lanzarlo puesto. Que simplemente acercando. Ya está. No. No los mates. O no sé. La verdad. Ya está. Se congeló. Uno más. Espero que haya hecho bien. ¿Acá? Sí creo que sí. Pero acá hay dos cosas más. Bien. Y esto. ¿A dónde se empuja? A ver. ¿A otra vez? Desgraciado. Ah. No veo nada. Bueno. Espero que sí. Sí creo que está bien. Sí. Simplemente para hacerme paso nada más. A ver. Ok. Llegamos. A ver ahora. Por acá. Hay algo. A ver. No. Hay algo acá. Pero asumo que es por arriba. Sí. Justamente acá. Tenemos que sacar estos dos. Y ahora vayamos a la cueva. Ok. Hay más de estas cosas moradas. A ver. Un cadáver dice. Esto es lo mismo. Salimos. ¿Qué es esto? Ah. Ya es para mirar lo que está allá. ¿Qué son estos? Son focas blancas o algo así. Anotaciones de animales. Sí. Supongo. Ya está. Ahora. Acá. Dos. Acá hay algo. Y muy bien. Después de que Lan hizo otra vez ese poder extraño. A ver acá. ¿Había fuego por aquí o no? No. Pues no. No se puede sacar fuego por acá. Porque tenemos. ¿Eh? Ah. Va. Ah. Ok. No me di cuenta. Pero antes de ir por allá. Vamos a ver qué hay por acá. Sí. Pues no. Justamente. Saqué estas cosas. A ver. Ok. Bien. Otra anotación supongo. No. No puede. Así que algo será que tenemos que encontrar por allá. O será que le mete un bombazo. A ver. ¿Tú crees? A ver. Sí. Chao Yeti. Y bueno. Pues simplemente recoletamos esta cosa. Ahora. Tenemos que ir. Bueno. Simplemente pondré esta bomba arriba para que explote. Así que. No. Esto de acá también. Para que tengamos libre siempre todos los caminos. Así que. Bomba. Ahí vas. Sí. Justamente. Puesto que acá. Habían dos piezas más. Ahora. Como miércoles. O será que de acá lo asusto al conejo. No sé. ¿No? A ver. Quiero ver algo por acá. Sí. ¿Ves? Ah. Ya. Sí. Sí. Me acuerdo. Fuego. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué me dice? No. Por lo que veo. No me quiso responder nada. Bueno. No me dejó pasar. Así que. Creo que esta cosa. Lo voy a usar en el conejo. ¿No? Si es que no me equivoco. Pero. ¿Fuego había dónde? Creo que acá. Será que. Ya. Ok. No me ataca. ¿Será porque tengo el fuego? Sí. No. A ver. No. Ah. Mira. Ve. Ok. Ah. Bueno. Pues. El sacrificio del conejo. Junto con ese soldado. Pero ahora sí tenemos el campo libre. Mira. Justamente tenemos ya una pieza más. Y ya. Ahora sí vayamos a donde nos manda. Para ver si encontramos lo que ya resta poco. Puesto que voy grabando no sé cuánto tiempo. Ya creo que ya más de 40 minutos. A ver. Ah. Pelea. Y bueno. Lastimosamente ese fue el final. Pero voy a ver qué miércoles me faltó. Mira. Acá encontré el conejito. No me di cuenta de esta cosa supongo. Sí. Pues me falta uno más. Para sacar esa otra pieza. Listo. Sigamos buscando. Mira. Ve. Acá no me había fijado por arriba. Había en estas cosas. Ni por acá tampoco. Y sí. Acá está. Mira. ¿Qué es esto? Jamón. Acá está un sudobudo o algo así. A ver. No sé. Ok. Me falta ya poco. Así que seguiré buscando. Acá mira. No me había dado cuenta de esta cosa. ¿Qué es? Un perrito. Ah. Un tigre. Ya. Este es el último animal que falta. Pues no. Y listo. Tenemos otra pieza más. Me falta uno más. Y cuatro piezas más. Seguiré buscando. Ah. Mira. Ve. Yo no había entrado por acá. Así que. ¿Qué es esto? ¿Esto se puede empujar? No. No se puede empujar. Ah. Se puede entrar por ahí. Bueno. Pues asumo que acá faltarán. ¿Verdad? Y tendré que esquivar esas cosas. A ver. Sí. Demonios. Ya vengo. Listo. Ya pasé. Me faltan dos más. Por lo que veo. Acá no se puede pasar más. Sí. Pues seguiré. Simplemente por abajo. Y mira. Estos son los. ¿Cómo se llamaban? Eh. Ah. Se me fue el nombre de Pokémon. ¿No? Pero pues sí. Ya sacamos acá. La última pieza. ¿Y dónde está? No. Técnicamente ahora sí. Ya estamos a full. Y es así como el Federico. Lo pasa con tres estrellas. Y bueno. Estimado. Eso sería todo. Espero que pues este video. Te haya servido. Puesto que yo ni siquiera. Sabía cómo miércoles hacerlo. Ahora veré. Qué más dan. Pues en el tema del aniversario. Premios. Y en todo caso. Pues. Intentaré sacar todo acá. Y por supuesto. Estaremos loquitos. Con las invocaciones. Ah. Cierto. Casi lo olvido. Si es que no lo sabías. Hay un código. Bueno. Yo lo usé ya hace un par de días. Que simplemente es. G.A. Benjol. La verdad. Da igual esa mayúscula. Así que no te preocupes. Mira. Sí. Yo ya lo usé. Y si no me equivoco. También hay un código. Que se llama. Ah. Sí. Ya lo recuerdo. Era. T. A. T. A. T. T. ¿No? Esos dos códigos. Creo que aún siguen vigentes. Puesto que yo ya los reclamé. Eso sería todo. Suscríbete. Coméntame. Dame like. Y nada más. Y por supuesto. Salúdame a esos pokémones. Medio moraditos. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy. Yo me voy.